8 actores que murieron mientras rodaban una película Número 1. Heath Ledger Heath Ledger estaba interpretando a Tony en la película El imaginario del Dr. Parnassus, pero no había completado la mitad del proyecto cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en su piso de Nueva York. Pocos meses antes de su muerte, Ledger había terminado con la filmación de su penúltimo papel como el Joker en Dark Knight, por el que ganó un Oscar póstumo. Para terminar el film del Dr. Parnassus, el director Terry Gilliam contactó a tres grandes estrellas de Hollywood. Es sustituido por Johnny Depp, Colin Farrell y Judd Lau, tres amigos del actor que aceptaron ser parte del proyecto y completaron las escenas en las que aparecía el personaje de Ledger. Los actores donaron sus ganancias a Matilda, la hija que Heath tuvo con Michelle Williams. Número 2. Paul Walker Paul Walker murió el 30 de noviembre del año 2013 en un accidente automovilístico en California, cuando se encontraba en medio del rodaje de Rápidos y Furiosos 7, que se convertiría en su film póstumo. Y en un trágico accidente de tránsito murió el actor estadounidense Paul Walker, reconocido a nivel mundial por ser el protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso. El actor tenía 40 años cuando el Porsche Carrera GT que conducía a su amigo Roger Rodas impactó contra el poste de luz a unos 151 kilómetros por hora en una autopista. El automóvil que iba a exceso de velocidad se incendió a los pocos minutos. Walker y Rodas fallecieron en el acto. Las autoridades informaron que el actor se encontraba en el vehículo junto al piloto profesional de carreras Roger Rodas. Al parecer la muerte de ambos fue instantánea. El resto del elenco y el público se preguntaron qué pasaría con el personaje de Brian O'Connor interpretado por Walker. Cuando el actor murió se encontraba en la postproducción de la séptima entrega de la famosa saga de acción. Y al actor todavía le faltaba completar un tercio de sus escenas. Vin Diesel, coprotagonista de la película e íntimo amigo de Walker, decidió revivirlo y hacer de la película un homenaje y una despedida a su socio de toda la vida. El director James Wan y los estudios Universal combinaron distintas técnicas para que Walker esté presente en la película. Cody y Caleb, los hermanos del fallecido intérprete, prestaron su cuerpo para algunas de las escenas. El rostro del actor fue clonado digitalmente y colocado en el cuerpo de ellos a través del uso de la tecnología CGI. También tomaron escenas de las películas anteriores de la saga en la que parecía Walker y que nunca se habían usado, adaptando el guión del film para que encajaran. Los retrasos en el rodaje sumados al uso del CGI, que sigue siendo una tecnología muy costosa, hicieron que el presupuesto del film aumentara en 50 millones, hasta alcanzar los 250 millones de dólares totales. Número 3 Massimo Troisi A Massimo Troisi, nacido el 19 de febrero de 1953, le hubiese encantado ver el éxito que tuvo el cartero en todo el mundo. Lamentablemente, no logró apreciar los frutos de su trabajo ni el impacto que logró el film, ya que el 4 de junio de 1994, apenas 12 horas después de haber rodado la última escena, Massimo Troisi falleció en Hostia, Roma, mientras dormía, víctima de una enfermedad cardíaca que sufría desde hace tiempo. Por su trabajo en este aclamado film, Troisi fue nominado póstumamente al Oscar al Mejor Actor. Massimo Troisi en The Postman Número 4 Brandon Lee El 31 de marzo de 1993, en un extraño episodio, cuando rodaba la película de Alex Proyas, una bala que debía ser de fogueo, resultó ser auténtica y le atravesó el abdomen. Solo faltaban tres días de rodaje cuando Lee recibió el impacto que acabó con su vida y a manos de su compañero de elenco, Michael Massey, quien nunca imaginó que se convertiría en un involuntario verdugo. La investigación concluyó que uno de los casquillos de la bala auténtica se quedó atascado en el cañón del arma y dos semanas después, Massey empuñó esa misma pistola y nadie comprobó que estuviera vacía. La bala que acabó con Brandon Lee, hijo de la estrella de las artes marciales Bruce Lee, quien también falleció en medio del rodaje de la película Game of Death en 1973, no había sido bien manipulada. Se pensó en cancelar la producción, pero finalmente decidieron seguir adelante evitando los primeros planos, reciclando imágenes de Lee inutilizadas y agregando digitalmente la cara de Brandon sobre el cuerpo de su doble. Así pudieron terminar las cuatro escenas que le permitieron darle un cierre definitivo a la película. Massey quedó gravemente traumatizado y durante un año fue incapaz de trabajar. La madre de Lee, Linda Lee Caldwell, demandó a Massey por homicidio, una causa que no prosperó. Número 5 Carrie Fisher Carrie Fisher siempre será recordada como la princesa Leia de la saga Star Wars. ¿Tendré que tomar yo las decisiones? El 27 de diciembre del año 2016, la actriz estadounidense murió cuatro días después de que sufriera un infarto en un avión de Londres con destino a Los Ángeles y fuese trasladada de urgencia a un hospital. Carrie Fisher, su rol como princesa Leia en Star Wars volvió a la inmortalidad de la pop culture pop morió hoy en Los Ángeles con su familia a su lado. Y en ese entonces, Fisher se encontraba rodando Star Wars Episodio VIII Los Últimos Jedi. Afortunadamente, las escenas que Carrie había filmado fueron suficientes para culminar su participación. Curiosamente, su madre, la también actriz Debbie Reynolds, moría un día después que Carrie. La fecha de estreno del episodio 9 está programada para diciembre de este año y gracias a los avances de la tecnología, Fisher aparecerá en la última entrega de la saga Skywalker. Número 6 Oliver Reed El mítico actor británico Oliver Reed murió repentinamente de un ataque al corazón el 2 de mayo de 1999 en la Valeta Malta durante un descanso del rodaje de Gladiador, film de Ridley Scott y protagonizado por Russell Crowe. Que tú seas el protector de Roma desde más de tu muerte. Y cómodo. Cómodo es un hombre sin moral. La trayectoria profesional de Reed se vio empañada por su alcoholismo. Después de rodar algunas tomas, el actor bebió más de lo debido en un pub y su cuerpo no pudo soportarlo. Oliver falleció a los 61 años y los productores de la película se plantearon volver a grabar las escenas de Reed con otro actor. Pero finalmente decidieron contratar a un doble y editar su rostro de manera digital. Eres bueno español, pero no tanto. Podría ser magnífico. Me dijiste que asesinar ahí lo hice. Es suficiente. Para las provincias está bien. Número 7 River Phoenix River Phoenix sufrió una sobredosis en la madrugada del 31 de octubre de 1993 y partió en la acera del club nocturno The Viper Room, propiedad de Johnny Depp. Su hermano Joaquín y su novia, la actriz Samantha Mathis, lo vieron partir. Tenía 23 años y era considerado el nuevo James Dean. A esa misma semana había regresado a Los Ángeles desde Utah para completar las tres semanas del rodaje que le quedaban a su último e incompleto proyecto Dark Blood. Los productores interpusieron una demanda ante la madre de Phoenix ya que al no haber declarado sus problemas con las drogas, les había dejado inconclusa la producción coprotagonizada por Judy Davis y Jonathan Pryce. Pero el pleito no prosperó. El film permaneció sin terminar durante 19 años y sin apoyo de la familia, Phoenix Sluiser estrenó la película el 27 de septiembre de 2012. en el Festival de Cine de Holanda. Número 8 Locke Perry Locke Perry, el actor conocido por interpretar al problemático adolescente Dylan McKay en la serie Beverly Hills 90-21-0 y uno de los rostros que definieron la televisión de los años 90, estaba participando con gran éxito en la serie Rebel Day cuando falleció el 4 de marzo de ese año, producto de un derrame cerebral. Tenía solo 52 años y además terminaba de hacer una aparición en la nueva película de Quentin Tarantino érase una vez en Hollywood. Se informó sobre su muerte debido a un derrame cerebral masivo y a la edad de 52 años tal como lo había reportado la semana pasada.